Esta playa no drogasolineros, es mía que la heredé de mis abuelos. Esta arena no drogasolineros, que se cojan su picha y se vayan por donde vinieron. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es mía que la heredé de mis abuelos. Esta arena no drogasolineros, que se cojan su picha y se vayan por donde vinieron.